Llanta Humala Tazo Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas de Sucre, Querobamba, Ayacucho, paisanos paisanos porque por parte de mi padre venimos de Hoyolo de Pauca del Sarasara y por parte de Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y la próxima vendrá también Nadine por aquí ella viene de Colta de Colta, ¿quién conoce Colta? ahí está, si hay gente, ¿Oyolo quién conoce? ahí está, muy bien bueno, ahora estamos viniendo a inaugurar la carretera ¿cuándo han tenido carretera ustedes? ¿cuánto tiempo ha estado Sucre? ahí lo estaba viendo en el mapa ¿cuánto tiempo ha estado aislado? cuando yo trabajaba y cuando iba de paseo por Coracora a lo mucho hasta Pugio y eran como cuatro horas de Pugio a Andamarca eran más o menos cuatro a cinco horas de Andamarca a Chipao eran como tres horas y ya ni hablar, ya no iba hasta Cabana, Canaria ya pedía mucho ya porque no terminaba nunca de llegar por eso es que Ayacucho estaba desconectado se creó una región sin conexión porque la parte sur de Ayacucho tenía que salir a Ica ahí el juzgado el juzgado era en Nazca y la parte norte en Huamanga y no había conexión hoy día les estamos construyendo la conectividad para que de acá a Pugio ¿cuántas horas hacen, Wilfredo? aproximadamente cuatro horas harían a Pugio con carretera y a Huamanga ¿conoces, no? ¿cuántas horas? cinco horas cinco horas antes ¿cuánto tiempo se hacía? ¿cuánto tiempo era Huamanga? así era, ¿no? y llegaban todos maleteados llegaban ¿y cómo los transportaban? en camión junto con los animales así así nos trataban ahora no, carajo ya no es así ahora trabajamos todos juntos por sacar adelante a Ayacucho de repente tenía que llegar un ayacuchano pues a la presidencia y una primera dama ayacuchana también así que para trabajar y sacar adelante a Ayacucho porque en Ayacucho hay una deuda histórica una deuda histórica con la independencia del Perú porque acá en Ayacucho se selló la independencia del Perú y acá se consiguió la independencia después de que en 1821 se proclamó fue una proclamación básicamente de palabras porque en los hechos seguían los españoles todavía en el Perú no éramos libres es recién el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa Equinua en la falda del Condor Kunca en la cual se logra la verdadera independencia del Perú y entonces nuestros abuelos nuestros tatarabuelos nuestros ancestros pelearon en esa batalla y ganamos y nos dijeron vayan a celebrar la independencia ahora somos libres y todos nos fuimos a avisar en nuestras provincias que habíamos ganado y que éramos libres y que éramos un país y que ahora sí salíamos para adelante pero ¿y qué pasó en estos casi 200 años de república? ¿acaso nos dieron cambió algo? cambió algo cambió muy poco nos dijeron que éramos república pero no se preocuparon de los que de los pueblos de Ayacucho que lograron la república y por eso es que estábamos desconectados celebramos la independencia de la libertad y hoy día tenemos tenemos el problema de la falta de igualdad y es por esto que hoy día venimos a hacer la segunda independencia de Ayacucho la segunda independencia de Perú es reducir la desigualdad la carretera va a reducir la desigualdad porque nos va a permitir conectarnos va a permitir que ahora haya más negocio haya mejor transporte más comodidad más tiempo para nosotros menos tiempo viajando y más tiempo para trabajar para estar con la familia Ayacucho se merece esto y mucho más es por esto que en el consejo de ministros descentralizados que hicimos me parece que fue en Tambo ¿puede ser? en Tambo ¿no? estuviste ¿no? entonces en ese consejo de ministros descentralizados lo que hicimos fue invertir comprometer tres mil quinientos millones de soles para Ayacucho solamente para Ayacucho aparte del presupuesto del gobierno regional y aparte del presupuesto de los alcaldes estos tres mil quinientos millones de soles solamente en transportes y comunicaciones que son las carreteras que van a integrar todo Ayacucho desde La Mar Huanta hasta Parinacocha Paucas del Sarasara son más de dos mil doscientos millones de soles ¿cuándo en la historia de Ayacucho le han dado siquiera eso? nunca se los han dado ahora les estamos dando más de tres mil quinientos millones ni qué decir de los programas sociales este gobierno se caracteriza por la inclusión social y esa inclusión social es para los de abajo es para la gente de abajo por eso es que muchos compatriotas no han entendido eso y querían ideologizar la pobreza y nosotros no ideologizamos la pobreza porque tantos años nos han engañado y no tenemos ahora por qué ideologizar la pobreza sino resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza hoy día les damos programas que nunca existieron por ejemplo pensión 65 antes de este gobierno a los adultos mayores de 65 años les daban algo ahora tienen su pensión 65 y vamos a extenderlo más medio millón de adultos mayores tienen pensión de 65 y solamente solamente en Querobamba hay más de 200 adultos mayores de pensión 65 escucho tenemos 30 mil aproximadamente antes de este gobierno ¿qué hacían los jóvenes que no tenían plata pero tenían capacidad y ganas de seguir estudiando? simplemente se quedaban en la frustración de poder estudiar porque no había plata para estudiar y la educación cuesta hoy día les damos pensión les damos beca 18 les damos hoy día beca 18 y solamente en Ayacucho hay mil 300 becarios y solamente en 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 la en Querobamba ya hay una beca y vamos a seguir avanzando porque tiene que llegar a todos tenemos más de mil 200 becarios mil 300 becarios en todo Ayacucho y para este año Wilfredo vamos a ampliar vamos a doblar esta cuota para que hayan en todos los distritos en todas las comunidades hayan jóvenes que puedan salir con la educación de la pobreza y puedan desarrollar nuestros pueblos esa es una deuda que le tenemos a Ayacucho la otra deuda que le tenemos a Ayacucho pero la otra deuda que le tenemos a Ayacucho es el tema de la pacificación la violencia que hemos vivido en Zora Jochas en Huancazancos en la comarca Cayara y tantos lugares donde donde hubo la violencia hoy día tenemos que reparar eso yo he vivido y también tengo familia que sufrió la violencia como ayacuchano tengo familia que ya no me acompañan producto de la violencia y vamos a trabajar de la mano que mejor que mejor muestra agradecimiento y reconocimiento a Ayacucho y a los pueblos que fueron golpeados por la violencia que es su desarrollo sus programas sociales Cunamás Jalihuarma antes no había Jalihuarma ahora tienen Jalihuarma son más de 150 mil beneficiarios niños y niñas que tienen Jalihuarma tienen su alimentación tenemos Cunamás Cunamás para si los alcaldes me dan terreno saneado yo les pongo su Cunamás solo quiero el terreno saneado y a costo del gobierno les ponemos el Cunamás estamos construyendo tambos estos tambos que son zonas donde nosotros le damos los servicios como estado solo quiero que el alcalde me dé un terreno donde él me diga y yo le construyo un tambo donde va a estar el banco de la nación la RENIEC la posta médica todo lo que necesitan para poder atenderlos a todos ustedes eso es lo que necesito que me ayuden a ayudarnos vamos a seguir trabajando porque Ayacucho no puede seguir perteneciendo al triángulo de la pobreza junto con Huancabelica y con Apurímac hoy día los estamos conectando con carreteras los vamos a conectar con la fibra óptica de banda ancha con internet los vamos a conectar con el gas para que llegue a las principales ciudades gas vamos a conectarlo a Ayacucho con la modernidad estamos presupuestando la construcción de seis hospitales para Ayacucho y vamos a seguir avanzando en más hospitales siempre y cuando hayan los expedientes técnicos vamos a avanzar con los superiores tecnológicos para darle oportunidad a nuestros jóvenes a los que estudien aquí y no necesiten ir a Lima o a Huamanga sino que estudien en sus zonas para generar desarrollo generar educación eso es lo que queremos hacer nosotros en Ayacucho es por esto que he querido venir acá he querido venir a Querobamba a inaugurar esta carretera y decirles esta es una muestra del amor que les tengo esta es una muestra del respeto que este gobierno les tiene esta es una muestra del cariño que Nadine y yo y nuestro gobierno le tenemos a todos ustedes necesitamos trabajar de la mano hoy estoy presente con sus congresistas Walter Hacha José Urquizo que están viendo todos estos proyectos que están ayudándome a llegar no solamente a la zona altoandina de Ayacucho sino a las zonas del Brahen porque también tenemos que desarrollar el Brahen allí también estamos haciendo las carreteras así es ¿no Pepe? la de Quinoa San Francisco esa a pesar que las han detenido seguimos avanzando el anillo vial ¿no? abra tocto Vilcahuamán para poder conectarlo así es así es para poder conectar tu tierra ¿no? ¿no? entonces ahí también como es su tierra tiene que poner la plata el gobierno regional no puede solamente pedirme plata también tiene que poner su plata así así vamos a trabajar juntos porque junto con con Pepe Urquizo con Walter Hacha junto con sus alcaldes y su presidente regional Wilfredo vamos a trabajar juntos no hay tiempo de pelearnos la única camiseta que acá nos tenemos que poner es la de Ayacucho para sacar adelante a nuestro pueblo que nuestros hijos no sufran lo que hemos sufrido nosotros que nuestras hijas no tengan no pasen por la que hemos pasado nosotros que tengan más calidad de vida con su carretera con su centro médico con su escuela con su beca 18 con sus programas sociales con internet con sus programas de riego estas represas trabajando con el fondo mi riego podemos financiarlas pero necesitamos el expediente técnico para que tengan no solamente una agricultura con riego estacional sino permanente eso es lo que queremos hacer yo quiero agradecerles todas estas muestras de cariño que me han traído estos quesitos estas tunas pacá que me han regalado con mucho cariño como no recibirlo porque siempre digo la gente más pobre es la más generosa los que tienen más quieren más y son tacaños ¿no? y los que la gente del pueblo es la gente que no sabe odiar sabe no olvida pero sabe perdonar y sabe avanzar eso es lo que vamos a trabajar todos juntos como un ayacuchano más con sangre ayacuchana acá vamos a trabajar juntos por el desarrollo de cada uno de ustedes que los últimos sean los primeros que nuestros abuelitos nuestras abuelitas que tanto han sufrido ahora vamos a trabajar juntos con ustedes con sus autoridades porque no hay tiempo de pelearnos solo hay tiempo de trabajar y la gente quiere obras no sé cuántos presidentes vienen seguramente vienen todos los presidentes por acá pero este presidente se pone su jean se pone sus botas y viene acá y no viene solamente a hablar vengo a traerles la carretera una forma de decirles nuestro agradecimiento y respeto es con la carretera allí la tienen es para ustedes y cuando yo venga después con mi familia pasaré por acá en la carretera con mi carro a tocar claxon estamos pasando por acá estamos pasando por Querobamba una ciudad que tiene que desarrollarse una ciudad llena de gente trabajadora y un pueblo ayacuchano que nos dio la libertad y supo ponerse de pie frente a la violencia terrorista y un pueblo ayacuchano que ama la paz y que quiere el desarrollo eso es mi compromiso con todos ustedes muchas gracias de parte de Nadine de parte mía muchas gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad si ustedes no me hubieran apoyado en la campaña así con voto cerrado duro frente a todo lo que decían todas esas mentiras que decían de mí no estaría aquí parado gracias a ustedes soy presidente y por eso quiero agradecerles a todos ustedes esta oportunidad que me dan de ponerle su carretera y seguir haciendo obras para Ayacucho porque Ayacucho tiene que salir al desarrollo Ayacucho juntos vamos a sacarlo al desarrollo gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes Gracias por ver el video.